¡Hola! Bienvenidos. Este es el espacio de Paintball en el apostadero. Hoy vamos a hablar sobre los accesorios para el juego. Cuando enfrentamos un juego escenario, de esos juegos que duran entre 12 o 24 horas, un juego extremo de 8 horas, hace falta determinado equipamiento para poder enfrentar ese desafío. El equipamiento que vamos a estar analizando hoy son los chalecos y arneses. Son los elementos que vamos a utilizar para transportar munición, garrafa, accesorios, herramientas, elementos de comunicación para desarrollar un juego escenario, un big game. Dentro de lo que son los arneses, todos los arneses tienen distintos tipos de bolsillos. Tenemos bolsillos para llevar el handy, tenemos bolsillos para llevar documentación o planos, un kit médico para llevar identificaciones. Y lo que más le importa al jugador es la cantidad de cápsulas de pintura que va a poder estar trasladando y llevando junto con su arnés. Los pots son los elementos donde vamos a transportar las bolitas. Generalmente son de 150 o de 100 cápsulas de pintura. El arnés también en otra posición lleva la garrafa de gas y permite tener mayor libertad de movimiento y de acción durante el juego. Otra alternativa son este tipo de chalecos. Repiten el mismo esquema. Los arneses me van a estar permitiendo llevar de carga útil aproximadamente 900 cápsulas de pintura más las 200 cápsulas que llevo en el cargador. Estaría casi 1100 bolitas de pintura para una jornada de juego. Basada en lo que es el equipamiento para un jugador de spitball, estos arneses se denominan 4 más 1, 4 pots más la garrafa de HPA o de CO2. Otro de los elementos que vamos a estar utilizando durante los juegos son los guantes. Siempre es recomendable jugar con este tipo de guantes que tienen una protección plástica. Otro elemento importante para la protección del jugador son las rodilleras. Son muy prácticas, son confortables. Si quiero ir más liviano todavía, llevar una muslera de 2x. Voy a estar llevando 300 tiros en las musleras, voy a tener unos 500 tiros para desarrollar el juego. Para más información www.lacolina.com.ar